hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer este gorro está tejido a crochet o a gancho es un gorro navideño pero también lo pueden realizar en otros colores y así poder ponérselo en cualquier temporada del año vamos a ocupar este gancho de 5 milímetros también estos estambres en color verde y blanco el grosor de mi estambre es de 4 milímetros aproximadamente comenzamos con el color blanco haciendo un nudo ahora vamos a hacer cadenas así tratando de no apretar tanto lo más flojito que podamos vamos a realizar cadenas múltiplos de 4 yo en total voy a realizar 52 cadenas terminé mis 52 cadenas cerramos aquí con un punto deslizado ahora realizamos dos cadenas 1 y 2 y ahora aquí en el siguiente espacio hacemos un punto alto así y así nos vamos tejiendo puntos altos uno en cada espacio hasta terminar todas las cadenas terminé mi vuelta deben tener la misma cantidad de las cadenas que hicieron esa cantidad de puntos deben tener contando estas dos cadenitas de inicio que hicimos para darle altura a nuestro nuestra vuelta también cuenta como punto entonces deben tener ahí si hicieron 52 cadenas deben tener 52 puntos contando estas dos cadenas de inicio ahora aquí vamos a cerrar de esta manera cerramos así realizamos dos cadenas y ahora aquí vamos a realizar puntos en relieve de esta manera puntos en relieve por delante y todos nuestros puntos los vamos a realizar así en relieve por delante así nos vamos tejiendo toda la vuelta terminé mi vuelta 2 ahora cierro aquí de esta manera con un punto deslizado subimos con un punto deslizado subimos con dos cadenas y seguimos tejiendo puntos en relieve vamos con la tercera vuelta puntos en relieve por delante así así hasta terminar esta vuelta y tejemos dos más hasta tener un total de cinco vueltas y vamos con la tercera hasta tener cinco vueltas terminé mis cinco vueltas en color blanco así nos quedó ahora aquí vamos a realizar lo siguiente porque vamos a empezar a hacer la puntada esta puntada que se forma acá ahora vamos a iniciar tejiendo una cadena aquí cambiamos de color hacemos así la cadenita la segunda cadena en color verde ahora aquí el primer punto acá lo hacemos en relieve igual todo el gorro lo vamos a estar tejiendo en punto en relieve dejemos el punto así y antes de cerrar el punto cambiamos de color cambiamos al color blanco así y ahí tenemos un punto en color verde que es este es este primer punto que forma esto ahora realizamos tres puntos en color blanco 1 2 y 3 igual en punto en relieve pero ahora antes de cerrar ese punto mire cheque aquí antes de terminar ese punto es el tercer punto es el tercer punto tomamos el color verde y cerramos ese punto en color verde así de esta manera quedará muy bonito ahí el punto en color verde ahora realizamos el siguiente punto en color verde así y antes de terminar este punto cambiamos al color blanco y cerramos este punto con el blanco así ahora realizamos 1 1 2 y antes de cerrar el tercer punto recuerden cambiar de color cambiamos el color verde así realizamos el siguiente punto en color verde y antes de terminar este punto en color verde cambiamos 3 puntos en color blanco y así nos vamos tejiendo de esta manera 3 puntos en color blanco 1 en verde hasta terminar la vuelta terminé mi vuelta vamos a cerrar la vuelta pero con el color verde de esta manera cerramos así y aquí tenemos si se dan cuenta los 3 puntos contando las cadenas de inicio de cada vuelta son tres puntos y así debe de coincidir nuestros puntos ahora realizamos una dos cadenas y el siguiente punto lo tejemos en color verde siguiente punto en color verde ahí vamos 3 ahí vamos 3 con las cadenas de inicio pero aquí recuerden aquí antes de cerrar el tercer punto cambiamos de color así ahora el siguiente punto lo tejemos en color blanco y antes de cerrar ese punto cambiamos de color color y ahora tejemos el siguiente punto en color verde el siguiente punto en color verde y aquí otro punto verde y ahí llevamos tres puntos verdes pero aquí recuerden siempre antes de terminar el tercer punto en color verde cambiamos de color así así siempre debe de ser esto para que les quede bonito y no y no se note ahí nuestro cambio de color aquí antes de cerrar el color blanco lo cerramos con el color verde así tejemos 1 2 y 3 antes de cerrar el tercero lo cerramos con el color blanco y así nos vamos tejiendo hasta terminar la vuelta terminé mi vuelta aquí cierro con punto deslizado de esta manera aquí ya podemos cortar nuestro estambre en color blanco porque ya no lo vamos a ocupar aquí vamos a continuar tejiendo en color verde tejemos dos cadenas y ahora vamos a seguir tejiendo en relieve ya en color verde ya en color verde nada más de esta manera nos vamos tejiendo hasta terminar la vuelta terminé mi primera vuelta de todo en verde aquí entonces así nos vamos tejiendo subimos dos cadenas y nos vamos tejiendo todos los puntos en relieve hasta tener 8 vueltas terminé mi vuelta número 8 en color verde cierro con un punto deslizado subimos con dos cadenas y ahora a partir de aquí vamos a realizar disminuciones vamos a tejer aquí ya tejimos las dos cadenas cuenta como un punto vamos a tejer otro vamos 2 2 y 3 ahora realizamos una disminución tejemos sin terminar el punto picamos en el siguiente y ahora cerramos el punto así acá hicimos una disminución 1 hacemos 1 2 y 3 y ahora realizamos otra disminución sin terminar el punto y ya que estamos así tenemos tres lazadas terminamos el punto ahí tenemos otra disminución y así nos vamos esta vuelta tres puntos una disminución tres puntos una disminución vamos a terminar la vuelta terminé mi primera vuelta de disminuciones cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas ahí tenemos nuestro primer punto tejemos uno más vamos a realizar la segunda vuelta de disminuciones y ahora tejemos una disminución sin terminar el punto picamos en el siguiente recuerden que acá abajo está una disminución por eso es que pareciera que estamos agarrando dos puntos pero no a este punto ya es uno acá arriba y realizamos así ahora tenemos dos puntos sin terminar ahora cerramos este punto así ahí tenemos una disminución tejemos siguiente punto normal vamos uno y vamos dos ahora realizamos otra disminución sin terminar el punto picamos en el siguiente y ahora terminamos el punto así de esta manera nos vamos tejiendo dos puntos una disminución hasta terminar la vuelta terminé mi segunda vuelta de disminuciones cerramos aquí con un punto deslizado subimos con dos cadenas y aquí realizamos aquí ya nuestro primer punto ahora vamos a tejer una disminución sin terminar el punto en la vuelta anterior aquí hicimos una disminución es por eso que se ve así pero lo agarramos de esta manera tejemos sin terminar sin terminar y ahora cerramos el punto ahí tenemos una disminución siguiente punto tejemos normal y ahora los siguientes dos vamos a hacer una disminución sin terminar picamos en el siguiente y ahora terminamos y ahora terminamos el punto así nos vamos a esta vuelta un punto solo una disminución repitiendo esto toda la vuelta terminé mi tercer vuelta de disminuciones cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas y ahora vamos a realizar puras disminuciones dejemos el siguiente espacio sin terminar igual seguimos en relieve puntos altos en relieve ahora terminamos el punto así recuerden que aquí en la vuelta anterior hay una disminución por eso es que se ve así como si fueran dos puntos así y los estamos agarrando ahí pero es solo un punto ya no es ya no son dos puntos por eso los agarramos así sin terminar picamos en el siguiente espacio igual en relieve y terminamos el punto así nos vamos a esta vuelta tejiendo puras disminuciones hasta terminar la vuelta termine mi vuelta cerramos con un punto deslizado ahora subimos con dos cadenas y vamos a realizar una última vuelta aquí para que cerremos aquí este hoyito ahora tomamos aquí el siguiente punto igual en relieve en toda la en todo el gorrito estuvimos realizando puntos altos o varetas es lo mismo así sin terminar picamos en el siguiente sin terminar picamos en el siguiente así así vamos tejiendo todos los puntos en cuanto ya no podamos con la aguja lo que hacemos es pasar un pedacito de estambre del mismo color pasamos esos puntos así y dejamos ahí el hilito igual en relieve seguimos tejiendo así 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 hasta terminar todos los puntos aquí ya terminé paso aquí la colita de estambre esta que corte este pedacito de estambre que que les dije chequen bien que se vayan todos los puntos no se les vayan a salir ahí porque si no se nos deshace nuestro gorrito así ahora lo único que hacemos es amarrar esas dos colitas de estambre la que metimos así y escondemos esas colitas por dentro podemos cortar el estambre que veníamos tejiendo igual lo amarramos aquí con esas colitas igual y ahora solo nos queda pegarle nuestro pompón y para que puedan realizar el pompón el vídeo ya lo tengo aquí en el canal así que por acá en la parte superior de la pantalla les voy a dejar el enlace para que vayan y puedan realizar el pompón con el gancho solo metemos por acá un hilito del pompón y el otro lo pasamos por el otro lado así separados para que esto apriete bien así ahora solo hacemos un nudo bien apretadito por dentro sacamos las colitas de estambre y las cortamos al tamaño del pompón así cortamos pues ahí no desperdiciamos hilo es así como queda nuestro gorrito queda muy bonito y pues es muy fácil de realizar y pues se realiza en minutos es muy rápido de tejer pues si les gustó el vídeo no olviden darle like compartan comenten muchas gracias por seguirme la talla que yo hice es para un año a año y medio aproximadamente y esto mide de largo 17 centímetros más o menos y la circunferencia mide más o menos 42 centímetros la circunferencia o el contorno de la cabeza ahora aquí les muestro una tablita de medidas que acá tenemos la edad en medio del contorno de la cabeza y acá la altura total que es lo que estaba emitiendo de la altura total de año a año y medio de lo que yo hice este debe medir de 17 a 17.5 más o menos es lo que mide esto y el contorno debe medir más o menos 41.5 y ahorita yo creo que les dije que 42 entonces ahí está más o menos el contorno de la cabeza eso es lo que deben medir para la talla que ustedes van a realizar pues esto ha sido todo del vídeo gracias